¿Qué es lo que pasa con la legislatura? La gente no se la come a esa, entonces es una decisión audaz, es una decisión que se corresponde a lo que está pasando en el mundo entero, la policía de cercanía es una tendencia irreversible en términos internacionales, lo hizo la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces ya desde el punto de vista de sumar policía no sumamos ningún policía, ¿no? Segundo, si yo paso 10.000 policías a Corva Capital, le tengo que pasar, no sé, 5.000 a Río Cuarto, 4.000 a Este, ¿verdad? ¿Nos quedamos sin policía provincial? ¿O solamente la capital es lo que planteó? Ah, claro, ¿y lo otro qué son? ¿Entendés que no tienen, a ver, es una huevada atómica? ¿Vos lo entendés o no? ¿Solo a la capital? ¿Y vos qué creés? ¿Que los otros intendentes o los otros vecinos de Corva son de Cuarta? Dame los recursos a mí, dame los agentes policiales a mí, dame la infraestructura, yo me comprometo personalmente, al riesgo del cuero mío, de mi gestión, de mi equipo, yo me comprometo ante el ciudadano de Córdoba, me voy a hacer cargo del tema, voy a estar encima de cada uno de los policías para que recuperen la autoridad que han perdido, para que recuperen el liderazgo. No, nosotros necesitamos más policía, ¿verdad? La gente, ustedes dicen, necesitamos más policía, perfecto, si yo paso 10.000 policías de la órbita provincial a la municipal, no sumamos ningún policía, por eso yo hablo, de crear la fuerza policial municipal, como lo hacen en Provincia de Buenos Aires, como lo hace, por ejemplo, Lanús, como lo hacen otros, inclusive la experiencia que trajo el juez para ver, ¿se acuerdan del intendente Ojo en Alerta? Bueno, es policía municipal, entonces, crear las policías municipales, aparte recuerden que yo como gobernador tengo que pensar no solo en la ciudad de Córdoba, sino en todas las ciudades, este es un esquema para toda la provincia, y también facilitar que las fuerzas de seguridad privadas puedan tener más competencia, y de esa manera cubrir eventos que hoy cubre solo la policía. Fue tema toda la semana, porque los cruces entre Rodrigo de Loredo, candidato a intendente, y el intendente actual y electo gobernador Martín Llargora, bueno, hicieron ese contrapunto sobre si hay que tener policía de la ciudad o no, uno pide que le transfieran 10.000 agentes de la policía, y uno se pregunta, bueno, además de preguntarse si vendrá la policía de la ciudad o no, sirve esto, se puede llevar adelante, es una propuesta para llamar la atención en campaña, por decirlo de alguna manera educada, o, bueno, es algo, una medida efectiva. Valeria Plaza es abogada, doctor en ciencias sociales, especialista en seguridad, y Andrés Oliva, periodista de los SRT. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Andrés, ¿qué pensamos? Bueno, me parece que, en principio, hay puntos en común entre ellos. Me parece que lo primero que hay que decir es que quién puede estar en desacuerdo que la municipalidad de Córdoba tiene que tomar cartas en el asunto en la inseguridad, que es el tema principal de las problemáticas que nos afectan a nosotros como vecinos de Córdoba. Eso en primera instancia. En segunda instancia, me parece que ambos candidatos están teniendo una mirada sesgada, demagógica, populista y punitivista. Porque de Yallora y Paserini, por un lado sostienen que tienen que intervenir el ejército. Sabemos que eso es... Lo han dicho en campaña, sí. Lo han dicho y sabemos que eso es inconstitucional. Por otro lado, sostienen que hay que crear una guardia municipal que ya le han dado los primeros pasos en distintos corredores de la ciudad de Córdoba, en el Parque Sarmiento, por ejemplo, con armas no letales. Pero no dicen nada de cómo darle un proyecto de vida a los jóvenes de los sectores más vulnerables para que no caigan en la delincuencia o en la inseguridad. Que me parece que eso es atacar las causas y no las consecuencias. Por eso digo que es una mirada demagógica, punitivista. Pero por otro lado, De Lorego hace lo mismo. De Lorego hace lo mismo porque sostiene que hay que transferir 10.000 policías y es casi la mitad de los efectivos que tiene la provincia de Córdoba, dejando desguardecida al resto de la provincia también de efectivos de la policía. Llama mucho la atención esta demagogia en el marco de una campaña. Yo, a ver, no sé cuántos policías tendrá la policía provincial acá en la ciudad de Córdoba. Probablemente tenga ese número. Va a ser mejor si se transfieren a la municipalidad o si siguen perteneciendo a la órbita provincial. Digo, ¿qué tienen estos anuncios, Valeria? ¿Sirven o no sirven? Realmente me parece que la propuesta que hace de Loredo traspasa incluso algunas de las cosas que veníamos pensando en clave de poco eficiente. No solo que es de dudosidad jurídica lo que está planteando, sino que además me parece que en la línea que uno viene sosteniendo, que es un problema complejo, que requiere de una intervención estatal a la altura de, porque además estamos hablando de narcotráfico, de delitos cada vez más violentos, etc. Pensar la municipalización de esta manera es olvidarse totalmente del rol policial. Una cosa que acuerdo es pensar policías municipales, que tampoco estamos inventando la pólvora, se aplican en muchos otros contextos, y cuál sería el rol. Antes de crearla, pensar claramente el rol, que yo creo que tiene más que ver con mejorar lo que tuvo que ver los cuerpos de policía barrial, que hoy están bastante desarticulados, de una intervención territorial local, territorial y en acompañamiento con otras agencias estatales en situaciones violentas, conflictivas, etc. Nunca la policía solo, sino con otros actores. Para ampliar la mirada, porque nosotros hablamos del municipio de Córdoba, pero vos decís, los municipios, o por lo menos los municipios grandes, se deberían involucrar en la seguridad o proponer algún tipo de... Sobre todo en las ciudades más grandes, donde efectivamente se pueden pensar cuerpos municipales, que tienen funciones distintas a la policía provincial, como también tienen distintas a las fuerzas federales. Me parece que este desconocimiento de, bueno, pasame a mí, que yo las manejo porque soy mejor, desconoce el marco jurídico, pero también sociológico de lo que la policía puede o no puede hacer, y que estamos justamente en contramano de lo que se propone. Creemos policías más profesionalizadas y más capacitadas para actuar de manera independiente, sin corrupciones locales y estatales, que esté preparada y que tenga condiciones laborales para intervenir en los territorios cada vez más violentos y complejos. Yo creo que esta medida va justamente a contramano de pensarla así, porque efectivamente no resuelve. Quizás la creación de cuerpos municipales, a mí me parece interesante en la lógica preventiva, no represiva. Pero bueno, esto viene de la mano también del modelo que de Loredo representa, que lo hemos visto como el gran fracaso de lo que ha sido Jujuy en estos últimos días también. La represión absoluta, no solo que nos genera cuestionamientos constitucionales y jurídicos, sino que también es absolutamente un fracaso. Genera mayor conflictividad, más violencia y mayores problemas sociales. A ver, el tema de crear esos cuerpos municipales, está como claro que la idea es romper un poco el hielo en la campaña, porque es decir, bueno, yo puedo tener una propuesta de seguridad democrática y demás, pero eso no hace mella en el electorado. Digo, tengo que llamar la atención. Tengo que llamar la atención con esto o con alguna, digo, en el desglose. ¿Ves algo más en la propuesta? Es que por ahora no se ve nada, Martín, más allá de una mirada que genera titulares sobre el traspaso de la policía por un lado, del otro lado dicen que tienen que intervenir el ejército. Y también lo que me llama mucho la atención, Martín, y antes de venir para acá estuve buscando un poco de información también, es que lo que hoy se opone Rodrigo de Loredo, que es la policía municipal con financiamiento propio de la municipalidad de Córdoba, con un guardia municipal, como empieza a generarse en la ciudad de Córdoba, hace tres años atrás, cuando de Loredo era concejal en el año 2020, propuso lo mismo que Paserini, a lo cual hoy se opone de Loredo. Llama mucho la atención esa contradicción. En el 2020, cuando Rodrigo de Loredo era concejal, proponía la creación de una policía municipal, y hoy, año 2023, se opone. ¿A qué estamos jugando, digamos? Me llama mucho la atención. Una cosa hace tres años a la cual hoy se opone lo que él mismo propuso. ¿Te das cuenta de la contradicción que es, Martín? Bueno, también de Loredo puede correr al oficialismo provincial diciendo que llevan 24 años y no han hecho nada. A ver, uno de los cierres de la conferencia que da el lunes en la Bolsa de Comercio, también hay que ver en el auditorio donde lo dice, ¿no? Es, bueno, han hecho 24 años, han tenido 24 años, no han resuelto este tema, probemos algo distinto. Y ahí es donde creo, me parece, engancha a mucho electorado que dice, bueno, mira, este es un intendente, una persona que si es intendente se va a involucrar en el tema, porque si no parece que no hubiera involucramiento. Digo, viendo lo del lado también de lo que se está buscando en el electorado, ¿vale? Que no podemos estar ajenos. A mí me parece que es buen momento para pensar en cómo, como ciudadanos y ciudadanas que vamos a votar, exigimos propuestas más reales y más acorde a lo que estamos viviendo todos los días en los barrios, ¿no? En algún punto esta confusión de qué es lo que hace la policía de la provincia, qué es lo que puede o no puede hacer una policía municipal, hace que a veces el electorado compre como estas soluciones mágicas, que efectivamente tenemos problemas de delincuencia, problemas de inseguridad en los barrios, y no podemos exigir a esos candidatos que puedan realizar propuestas concretas, así sean defendiendo el oficialismo, en el caso de Paserini, o atacando al oficialismo en el caso de Loredo, ¿no? Claramente lo que decía Andrés, efectivamente, están en un lugar y hacen una cosa, cuando están en otro lugar hacen otra. En el caso de Loredo concretamente. Pero a mí me parece que después de ya, ¿cuántos? 20 años, por lo menos, de que la agenda de seguridad es bastante relevante en las campañas políticas, es momento de que también nosotros, los medios de comunicación y los que trabajamos en estos temas, informemos a la ciudadanía para que efectivamente no sigamos comprando estas recetas mágicas. Esta idea de, bueno, dame la policía que la gestiono yo, o resuelvo mágicamente el narcotráfico, como apeló Luis Juez en gran parte de su campaña, me parece que es un problema seguir creyendo o comprando esas soluciones mágicas cuando uno puede leer después el diario del lunes, que nada de eso funciona, lo que están prometiendo no va a funcionar, y en todo caso exijamos, porque tenemos que después poner el voto, que sean más creativos y más reales para ponerse de acuerdo en alguna intervención concreta a partir de las próximas elecciones municipales. Lo que pasa es que hay una sobreactuación, Martín, vos lo ves a Deloredo en la nota del informe que veíamos recién, y te das cuenta que estás sobreactuando en el modelo sheriff a lo Bukele en Centroamérica, porque evidentemente eso da buen resultado en Centroamérica, pero no sé si da buen resultado en nuestra sociedad, que es totalmente distante de esa realidad. Bueno, pero habrá que ver ahora, por ejemplo, Andrés, también, ¿qué hará el gobernador electo que ha acorralado un poco y corrido hacia la derecha en propuestas de seguridad? Empezó a promover cada vez más fuerte, por ejemplo, la llegada o la salida del ejército a la calle, las fuerzas federales que ocupen o que hagan ocupación, digamos que ya dijo el gobernador electo, actual intendente, son fuerzas de la democracia, cambiamos la constitución, bueno, habrá que ver también qué hace, que, digo, también se la pasó al final de la campaña. No va a pasar nada, Martín, con eso. Esos son fuegos artificiales de campaña, acordate, no va a pasar nada porque es inviable. Sí se puede resultar que la gendarmería o que el ejército tenga tareas sociales en los barrios, como se plantea en Rosario. Mirá lo que está pasando en Rosario. ¿Qué hay de realidad en eso de que se planteó, de parte de Alberto Fernández, de que el ejército iba a ir a los barrios populares de Rosario a construir viviendas, a hacer cordón cuneta? La verdad, poco y nada, quedó en el aire, humo, digamos, humo de campaña. El ejército fue de Rosario. ¿Qué efectos tuvo? Pero fue muy poco tiempo y efectivamente creo que están pensadas para eso, para calmar una situación, pero no efectivamente para resolver una situación estructural como un narcotráfico en Rosario. A mí me parece que es como que es interesante poder aprovechar el momento electoral para realmente poder trabajar en propuestas un poco más acercadas a la realidad que vivimos cotidianamente y que poco tienen que ver con soluciones mágicas. Por ejemplo, si pensamos en las policías municipales, que podamos desglosar un poquito de qué significan esos modelos. Esto que decíamos, viene acompañado y articula con otros actores estatales, porque la policía sola poco puede hacer con problemas de consumo de jóvenes en la vida pública. Solamente va a intervenir en esa situación, pero ustedes creen que va a resolver el problema estructural, no, necesitamos psicólogos, trabajadores sociales y un equipo que acompañe esa situación, violencia de género, una serie de situaciones que podemos tener 20.000 efectivos en la Municipalidad de Córdoba, pero sin embargo no lo vamos a resolver si lo trabajamos solo desde la lógica represiva. Claro, lo que pasa es que es tan lineal a veces. Yo les decía, creo que lo hablamos acá en el programa pasó cuando hablamos de las propuestas de los candidatos, que decía, bueno, reclamo, vas a un barrio, vas a otro, vas a otro, es más policía, más policía. Bueno, se hace una lectura, una línea recta hacia eso y directamente, ¿qué se ofrece? Más policía para calmar esas aguas. Vamos a sumar a esta mesa también a otro de nuestros clásicos invitados, integrante también de nuestra casa, especialista en seguridad, ex titular de Delitos Complejos, Miguel Robles. ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, te pido tus apreciaciones sobre esto que se habló y la posibilidad de una policía municipal, no 10.000 agentes que se pasen a la ciudad de Córdoba, como propone alguno de los candidatos. Bueno, habrás escuchado un poco lo que venimos hablando con los dos invitados, pero quería también tu opinión, Miguel. Bueno, mirá, no habría podido escuchar mucho, pero te voy diciendo, un tema bastante extenso, trato de sintetizarlo. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con la municipalización de la seguridad es un tema que ya se venía instalando y que lo habíamos anticipado que se iba a instalar en las campañas electorales. Es producto del fracaso rotundo de los modelos de seguridad en la provincia de Córdoba y concretamente de la policía de la provincia de Córdoba. Hay una demanda creciente de la ciudadanía que ya no admite más versos, ya no quiere saber más de excusas y exige seguridad en medio de una crisis económica fenomenal, lo cual le da más dimensión al reclamo. En segundo lugar, y relación a la incorporación de efectivos, porque digo, este tema de la municipalización de la seguridad no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Hay que ver cuáles son los modelos que se vienen proponiendo. Dentro de lo que vos me planteás, bueno, hay una propuesta de incorporar 10.000 efectivos de la policía de la provincia de Córdoba. Antes de entrar en eso, lo que hay que tener en cuenta es que hay un modelo de maquillaje, un modelo de reforma y un modelo de cambio. Esto es lo que hay que tener en claro respecto de cuáles van a ser los futuros movimientos que se pueden llegar a proponer. Incorporar 10.000 policías implica en la práctica un presupuesto de entre 65.000 millones de pesos y 100.000 millones de pesos. Porque es efectivos policiales más inmuebles, más la movilidad que ellos tienen. Es una, aproximadamente, es entre un 9%, aproximadamente 10% del presupuesto de la provincia de Córdoba. Sabemos, Martín, que esto es prácticamente imposible, es muy difícil que se dé. Pero además, bueno, lo que vemos es que está siendo formulado en el curso de una campaña y tal vez tenga un fin electoralista. Podemos decir mucho más, pero este sería en principio, digamos, el eje en relación a esta propuesta. Vos decías, hay un maquillaje, una reforma o un posible modelo de cambio. El modelo de cambio está visto que no se plantea en esta campaña. Esa experiencia de las policías municipales, por ejemplo, en grandes municipios o en grandes ciudades de la provincia de Córdoba. Coincidís, acá decía Valeria, que puede funcionar, pero no con la función represiva que tiene la policía, sino con otras funciones. ¿Puede servir ese modelo, por ejemplo? O insistís, por ejemplo, en cambios estructurales en la policía de la provincia de Córdoba. Mira, Martín, el tema es que ya la policía de Córdoba, tal y como está funcionando, ya es un modelo absolutamente obsoleto y hace algo por todos lados. Un modelo de seguridad municipal no es per se algo que vaya a funcionar necesariamente ni que no vaya a funcionar. Ya ha habido experiencias en la República Argentina y lo que hace falta es un gran consenso político, tener en claro dos o tres modelos exactamente que se quiere, porque, ojo, acá hay mucha gente que está hablando de modelos de seguridad y nunca le dio seguridad ni al centro vecinal. O sea, hay que ser también realistas con esto, ¿no? Y el otro tema es saber que esto va a insumir una enorme demanda presupuestaria que hay que evaluar si hoy estamos en condiciones de asumir o no. Hay que hablar de números concretos de lo que sale de la seguridad, porque la seguridad es un servicio sumamente costoso. Si uno tiene en cuenta esto, lo más posible, lo más práctico es ir de menos a más en un proyecto de mediano plazo, de no menos, de entre 8 y 12 años. Mediano y largo plazo, que abarque dos, tres gestiones de gobernador e intendente, Martín, porque de otro modo esto no se va a acordar, es imposible, vamos a tener un nuevo fracaso. Yo no discuto los modelos de maquillaje porque eso directamente ni le presto atención. Todo lo que tiene que ver con reforma o cambio, tiene que incluir este tipo de propuestas serias que se debatan y surjan de un consenso. Hoy en día, con la conformación que tenemos en la legislatura, creo que es un momento histórico para poder dar este tipo de discusiones. Si es que la política de Córdoba está a la altura de las circunstancias. Insisto, es un modelo de seguridad pública que tiene que dar respuesta de seguridad a los vecinos y que tiene que incluir algunos otros ejes como son control de violencia institucional, el tema de género y fundamentalmente el tema de la criminología vial, que es un tema central y que no se habla en absoluto, que genera grandes pérdidas humanas y económicas en la ciudad de Córdoba y que, bueno, no está afrontado. Miguel, muchas gracias por sumarte a Redacción Abierta, como siempre. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Te mando un abrazo grande. Ahí está Miguel Robles, especialista en seguridad, ex titular de Delitos Complejos de la Nación. Interesante también el tema político y cómo se va a dar, porque es una discusión que se va a colar en la legislatura que afortunadamente, digo, tiene un reparto y una paridad y no la abrumadora mayoría que tiene hasta ahora hacemos por Córdoba. Entonces, quizás se puedan colar algunos temas en la discusión política seriamente, no sin, o no sé, espero que se cuelen seriamente en la legislatura. Sí, a mí me parece que cuando uno habla desde la seguridad y puede tener también un paño político de lo que se viene, tampoco podemos pensar que la reforma del día siguiente, quien resulte, bueno, ya es gobernador electo, quien resulte intendente electo tiene que ver con el control solo de la violencia institucional. Hay una tendencia a la derechización en el voto y en la ciudadanía que me parece ahí yo, diciendo en este punto, creo que en camino a reformas estructurales, que son difíciles de pensar, y todos los politólogos nos pueden hablar mucho mejor de lo que pasa en Argentina y en Latinoamérica en general, se pueden ir haciendo reformas parciales y en el ámbito municipal creo que hay cosas para hacer en camino a una reforma estructural, que creo que es lo que hay que hacer, una reforma de la policía es innegable. Ahora, si hablamos solo en el plano municipal, que no es competencia la reforma de la policía, esa es competencia del gobierno provincial, me parece que pensar una policía local, que tome la experiencia de la policía barrial, que no fue del todo mala y que mejore la participación, los jóvenes nunca participaron de los consejos barriales, por ejemplo, ¿no? Bueno, de qué manera soy creativo en esa participación, colaboro y trabajo y hago el trabajo que no debiera ser la policía provincial, que está capacitada para la represión. La policía de la provincia de Córdoba muchas veces está, esto que decimos, ayudando con el gato a la vecina, interviniendo entre la música fuerte o algunas otras situaciones vecinales que una policía municipal o barrial podría realizar. Entonces, en esa mejor articulación es posible caminar después estas reformas estructurales, con las cuales quiero repetir, obviamente, que estoy de acuerdo y que son necesarias, ¿no? Pero que llevan muchísimo tiempo, mucho trabajo y seriedad y no momento de campaña. No me queda más tiempo, gente. Muchísimas gracias a los dos por sumarse a Redacción Abierta. Nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y en el próximo bloque hablamos, descomprimimos un poco, venimos con temas duros, descomprimimos un poco y hablamos sobre lo que se viene para las vacaciones de julio. Una de las propuestas más lindas e interesantes que tiene Córdoba para los chicos. Ya venimos.